Con 14 módulos de atención integral para todas las familias alucinas, con médicos generales y especialistas a su disposición completamente gratis, este viernes iniciará el Maratón de la Salud que organiza el Pris Sonora aquí en este municipio. La información fue dada a conocer por los candidatos de la fórmula que encabeza Manuel de Jesús Valdenebro como aspirante a la alcaldía, así como de los contendientes a la diputación local y federal por el primer distrito, Marco Antonio Ramírez Guacamaczu y Carlos Daniel Fernández Guevara. Yo quisiera venir un poquito más allá en cuanto a la invitación, sé que muchos compañeros, si miran aquí nuestros vecinos en San Luis Río Colorado que laboran al otro lado de la frontera, han perdido sus empleos y ellos no tienen seguridad social aquí en México y las aseguranzas pues se les terminaron. Y yo sé que ellos sí acuden con su médico general y han estado batallando con esto, pero la consulta de especialidad también es un poco difícil, el acceso, los postos y esas cosas, pues hay que poner la seguridad que ahí vamos a estar especialistas. Los esperamos a los emigrados, sabemos que están en un gran problema porque no hay empleo y no hay seguridad social para ellos, que van a recibir una muy buena atención porque es una atención de calidad. En este maratón de salud la comunidad tendrá a su disposición bajo una carpa gigante completamente refrigerada, atención especializada de médicos, pediatras, dentistas, oftalmólogos, psicólogos, nutriólogos y toda clase de doctores. También habrá servicio de farmacia, detección de papanicolau, diabetes e hipertensión, así como asesorías diversas. San Luis Río Colorado es el segundo municipio en el estado donde se llevan a cabo estas labores, el primero fue la capital del estado. Para Noticias Telemax en San Luis Río Colorado, Arturo Delgado Reza.